Bueno, voy a intentar hacer la misión de Konbini en no letal. Si os dais cuenta, llevamos armas no letales, llevamos paperballs y de secundaria llevamos taser. Voy a ir moviendo a los míos para allá, para que cojan cobertura y mientras voy a ir mirando por aquí... Vale, contacto. Aquí van más disparos, tenemos que ponerlo a cobertura. Vale, me he quedado sin munición en este cargador. Voy a coger las evidencias. Yo he sido herido, pero no asesinado ni nada por el estilo, heridas menores. Vale, tengo un civil a la derecha, retenido. Otro civil herido. Vale, desasegurado. Vale. Tengo varios civiles. Uno asegurado, el que está en el sol herido. Otro nuevo, reportado. Buen tiroteo de primera. Bajo control y listo para su transporte. Cota equipo de asalto. Comprendido. Continúad. Moveos. Vamos. Policía, levanta las manos. Vale, aquí hay alguien. Estoy aquí. Venga, venga, venga. Levanta las manos. Vale. Vale. Voy a asegurar a esta civil y la voy a sacar de aquí. ¿Por qué le habla mal a los civiles? No lo entiendo. No lo entiendo por qué le habla mal a los civiles. Equipo de asalto a COD. Civil listo para su transporte. Voy a sacarla de aquí. Comprendido. Esperando más información. Voy a ponerla aquí. Voy a ver si... Veo una ahí. Lo tengo que tasear si me viene. Policía, de rodillas. Al suelo. Al suelo, manos arriba. Tira. Mierda, no busco todo. Policía, tirad al suelo. Manos arriba. Al suelo, manos arriba. Manos arriba. Al suelo. Tengo aquí uno que este es un problema. Me he dejado, me he dejado apañado. Paga. Moveos, adelante. Vamos. Tienes derecho a permanecer en silencio. Otro nacimiento. Otro. Voy a reportarlos. Sospechoso contenido. Listo para la recogida. Cota equipo de asalto. Comprendido. Continuar. Vale. Ya. Al suelo, manos arriba. Vale, nada. Vale, limpio. Voy a mirar detrás de la puerta. Limpio. Es que no me quiero exponer a salir fuera, pero es que... En mi trabajo. Policía, tírate al suelo ya. Policía, de rodillas. Cuidado. Levanta las manos y tírate al suelo. Cabrones. Sigue ahí. Pum. Policía, levanta las manos. Vale. Mierda, no busco problemas. Cállate y deja de quejarte. Reducido. Detenido. Colleja. Nací menos. Establecido el caos. Vale. Equipo de asalto a COS. Sospechoso bajo control y listo para evacuar. Colleja. Equipo de asalto. Recibido. Continúa admisión. Vale. Ya no hay ningún tipo de... De... Peligro. Vamos a revisar todo. Faltarían los civiles. Voy a comprobar los baños de fuera. Que todos están reportados. Vale. El pobre este que está jodido. También está reportado. También. Los dos nazis. Están reportados ambos. Manos arriba. Al suelo. Al suelo. Ahora. A ver, el mafioso. Manos arriba. Muy bien. Atravesando ahí la puerta. Vamos a las colisiones. Equipo de asalto a COS. El civil está bien. Listos para evacuar. Equipo de asalto. Recibido. Continúa admisión. Vale. Tiene que quedar aquí un civil que no he encontrado. Voy a mirar las inmediaciones que no las he mirado. Aquí está. Buen intento. Perdiste. Pero ¿por qué le dices a los civiles? Cod. Aquí equipo de asalto. El civil está a salvo. Bajo control y listo para ser evacuado. Todo. Cod. Equipo de asalto. Perfecto. Vamos a ver. Mil puntitos de primera. Dos de dos. Cinco de cinco. Cinco de cinco. Cinco de cinco. Cuatro de cuatro. ¿Uso inautorizado de la fuerza uno? No, no lo entiendo. No entiendo en qué momento. Pero bueno. Todos están vivos. Todo se ha cumplido a rajatabla. Es lo que hay. No. No.